Un saludo cordial, brindan los asaltantes, y a sus pasos triunfar, de caballero andante. Y en las horas más tristes, que recuerda los días, pensarán en los días que los dos sonreían, y era todo alegría. Y en las horas más tristes, que recuerda los días, pensarán en los días que los dos sonreían, y era todo alegría. ¡Biole! Buenas noches. Con satisfacción lograda, ya se marchan los patitos, a alegrar otra barriada. La comisión nos dijo que la bronca tiraron, porque muchos vecinos nos ponen pata bravos, cuando boleta hicieron, les fueron a golpear. Dijeron que perdonen, nosotros nunca vamos, y están todos acá. Deben de cooperar, pues si eran de la vez, podrán labios en él, un lindo carnaval. Dice que usted no quiere un manito largar, la comisión tampoco, que venga a garroñar. ¡Biole! 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 ¡Biole!